¡Muy buenas! Estamos en otro episodio Mmm... Al tiro Mmm... Que... Oye Que pedo, que pedo Eh... Ya estamos en el No recuerdo que número Mmm... Perfecto Mmm... Que puedo botar de todo esto Estamos en este episodio Ahora vamos a seguir construyendo esta cuestión Al tiro porque está en warning Warning, warning ¿Qué es warning? O sea, sí sé que es warning, pero... ¿Para qué warning? Warning 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 Dije que estaba en warning o no? Warning Ya, ya, me voy, me voy, señor Después de terminar esto Oh, se me acabaron Oye, ¿qué entiendes? El touch Oye, el 8 Oye, el 8 Oye, el 8 OSA No, 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 no Ay, por Dios Ah, por Dios No, mate de uno a la vaca De un puro disparate Chabrosito, ahí se con tu cuestión de arco Uh A ver que vengo A ver, te deforme, no No, no, porque no A ver, te deforme, no Un, no, no, porque no SRJJJJU YEEEE Don paiza la ver voy a that jamas 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 ¿No te gustó el desearme de antes? ¡Casi me mataste y me mataste en medio! ¿Por qué tu cosa no me dejó el desearme? ¿Qué cosa? ¿Mi serva? Cómprate Espera Oh, acabo de desperdiciar Oh, loco, la clip con Perfecto Hermoso va a quedar esto Abre, abre, si hacen Deja apuntarme tan ¿Qué esperé? Se está iniciando A ver, uno ¿Para que me estén respawneando, po? ¿Respawneando? ¿Están respawneando? Voy a venir a poner luces acá ¿Ah? Juancho Juancho Juancho, muy bien ¡Ah! ¡Pero qué gusto! ¡Pero mira Nacho lo que hice vos, que quedó hermoso! ¿Ah? Las construcciones son de lo A Pretty 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 La Pretty Como la Priscila Oh, la Priscila ¿Qué? Mira Mira Pero que quedó hermoso Mira Nacho Mira Voy a grabar el tema Voy solo Nacho Voy 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 solo Nacho 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 Mira 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 eso Mira, eso Voy pa'ca, voy pa'ca Vete 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 Con el Experimente Ya le cerra aquí 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 Hasta el momento Hasta el momento U.... Ya Vamos a construir ¿Cómo hacemos esto? Oye may bárbara normal Por favor Ah, no, si yo estoy para regalar piedra ¿Qué puedo sacar de aquí? Flores, pa' fuera ¿Dónde está la piedra? ¡Oy! ¡Oy! ¡Se me huyó! ¡Oh! Un regalo ¡Aquí, acá tu puedo destruir un manti! ¡Oy! ¡Vete! ¡Voy solo, Nacho! ¿Ya cómo eres tu cuestión? ¿Era ahí? ¿Ahí? Mati, por si acaso, tú dijiste ¡Voy solo, Nacho! ¡Voy solo, Nacho! ¡Oy! 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 ¡Oh, qué hermosa está la esfera! ¡Oy! Una No sé para qué estamos gastando estas cuestiones Oye, ¿cómo se hacían los carritos? Don Huehuehue Con... ¿Cómo es este? Con... Yo me olvido ¡Ah! ¡Con esta cosa! Eh... ¡Hierro! ¡Se cubre toda la puerta de abajo! ¡Va! ¡No! ¿Don Paisa, que hay materiales? No Tengo a Don Paisa, se los regalo ¡Uy, claro! ¡El uno está lindo! ¡Aquí, me voy a sacar por la espalda! ¡Dame, Don Paisa! ¡No importa! ¡No importa, que pena! ¿Qué pasa, conche? ¡Tu manga! ¡Recibi más niveles! ¡Perdad, Paisa, ¿qué hacen? Un andami ¿Qué andami sale a ser un andami, Mati? Un andami Un andami Un aldeanio ¡Caya, río! O... Doña ¡Pus Doña! Mejor tal vez, Herá ¡Uy! ¡Uy! ¡Vais acompañado, Nacho! ¡Ajá, río! ¡Oh, Mario! Yo pudiera haber... Visto... ...que volares ¡Ah! ¡Oh, eso! ¡Ese, eskeleto, es loco! ¡Vale, eskeleto! ¡Ese, que está ahí, ya! ¿Ese, que me chutó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, ¿qué es el hielo? ¡Cómo lo hace! ¡Ajá, mira! no, yo no no, yo no no, ya la madre tenía 17 niveles tenía 17 niveles y me acoso no he hecho yo pero tío más pero que vamos a abrir estrictamente ah, está mi cosa da la cosa pasa para acá tira una por una eh, que tenía usted a ver, yo, yo, yo quiero a ver, yo tenía una espada tenía voy a decirle espada, un pico si, porque tenía una espada, yo no tenía pico si, tenía pico no tengo pico va el pico es el pico ya mira pon ahí esta es la mía esta es la mía esa es la que yo tenía ah no la tengo yo todo lo que tenia es mio todo aparte todo desde aquí es mio mentira que te pasa esto es mio ah? esto es mio jajaja ya tira no a no las lineas y eso y eso y espera a ver si tengo mi pala no me falta mi pala yo tenia mi pala no no tenia mi pala no tenia mi pala a ver si hay mas cosas yo si oh aca hay mas cosas aqui hay mas cosas no oh que suerte que esta bajo el agua aca estan mis cosas uy no si si ahora ahora cae un dedo pero mis 17 niveles mati culia me tempa aca conchito venga pais enfermo ay yo te piquei el tiro ahi esta ahi esta ahi esta en sus cosas no agarrona casi claro no ahi esta en sus cosas a donde uy la dejé guardahita en un estante de miel con pan tu me rompiste casi todas mis armas no tengo flechas ya manchio y empiezo a correr al tiro y si si me vas a matar no yo vengo porca maldito no mi amigo vender corre jaja 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 nadella oh pina mas la 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 EMBOR algún mudol jaja hay ¡Momo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Mati! Ya, uno de mí. ¡Pero el Mati me ha matado dos veces ya! ¿Por qué vos te lo buscáis por Nacho? ¡Yo! ¡No, Juan! ¡El esqueleto le pegó! ¡Pensó que fui yo! ¡Mentira! ¡Mentira! Porque yo te vi cuando me estaba ahí. Por algo me corrí. ¿Cuándo? ¡Mentira eso! Si te corrí, igual me echó el tete. No es una mentira, una mentira. ¡Una calumnia! Me falta mi... cosa. Ah, no, acá están. ¡Uy! ¡Saltaron lejos las leceras! Si, saltaron lejos. Por aquí, Mati. O sea, yo iba a hacer la cuestión. ¡Me estoy prometiendo que estaba más bonita! Si, me quedo el loni. El loni. Hagamos la paz. ¡Uy! Yo, a mi, a mi... Mira... Deja a ver si te pego más fuerza. ¡Sí! Ven, Mati. Fájate, fájate, fájate. Es que... quiero intentar con alguien porque lo ha intentado con zombies. No sé Es que con los dos clics A ver Ah, no Tengo que rascar Pensaba que sí Esteban, ¿te ayudó? Con tus super vías de tren ¿Te han tocado ese en las vías de tren o no? ¿Sí? No, espera Quieto, por favor Esteban ¿Qué te pasa? Te mandé Mati, ven a ver No sé, ¿para qué te estoy pagando? ¿Para qué te estoy pagando? No importa Agua ¿Y qué es? ¿La baldeceras son del Mapocho, mamá? ¿Del Mapocho? ¿Dónde viene Hugo? ¿Por qué entra agua? ¿Ah? ¿Por qué entra agua? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí, hombre ¿Es una ejecución? Sí Es que yo estoy rompiendo ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estoy sacando esto? No, esto no ¿Por qué no? Esto no, hombre ¿Qué le te ha llevado así como de repente? Está aquí Ya lo estoy Paisa ¿Cómo se supone que vaya a llegar hasta acá? Hola, tía Hola, tía Hola, tía Juan Pedro ¿Qué cosa queda? No tenía que quedar nada No, no lo voy a cerrar No sé A ver, no, no, está buena No 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 sé si quieres seguir, no sé si quieres seguir, no sé si quieres Ya, ahí es chica, a ver Jejejeje Me va a pegar ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Ah? ¿Quién estaba pegando? ¿Tú? ¿Por qué? Un creeper explotó ¿Ah? Un creeper explotó ¿Por qué? Uy, qué poste, cabrón O sea, supongo que hay que también quise, ¿cierto? Ya Yo cacho que este piso de origen está aquí también Bien, por aquí Venimos con otro Sí Y Te cuidamos con la paisa A la paisa, ¿cómo está ahí? A ver, vamos entrando Paisito de un cuarto secreto Paisito de un cuarto secreto Te veis pelado Paisito de un cuarto secreto ¡Waa! Sale ahora, suspiro, mono Ya, ya Tranquilo, salmado Corra, eso, corre Se prendió un juego en el solo Me está esquivando cada vez más fuerte Se empeció a encendiar mi casa Ya, si muero es tu culpa No, si nadie va a morir Mira, ya Ya, ya Mira, ya Viene con tabla Y digo, estoy paisita Pero yo tengo algo que tú no tenís más Mira, ya te metes Te la devuelvo Yo tengo Te hago alguna nueva ¿Estás grabando, Nacho? Sí ¿Estás grabando, Nacho? Sí Ya, dejéme la hasta aquí Adiós